sí, ahí se ve bueno, ok entonces vamos a arrancar con los datos del problema el problema dice así dice un turbo alternador de 9 MVA de potencia 17.321 volt 50 hertz 2 polos conexión estrella requiere una corriente de excitación de 150 amperes para generar la tensión asignada en vacío entonces necesita una IF de 150 amperes para tener un nominal en vacío ok su característica de vacío es la siguiente entonces nos dan una serie de valores esto es así a ver 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 estos serían los valores de corriente de excitación y a esos valores de corriente corresponden estos valores de tensión 0 0,021 0 0,42 0,63 0,84 0,84 0,84 0,84 1,1 1,2 1,27 1,33 1,38 y 1,42 entonces lo de arriba es IF que está dado en por unidad y lo de abajo es U en vacío que también está dado en por unidad ¿está bien? entonces esa es la tabla de valores de la curva de vacío que es una curva podemos decir universal acá dada en términos de por unidad para la corriente de excitación y para la tensión de vacío después dice en esta máquina se han efectuado unos ensayos obteniéndose lo siguiente para el ensayo de cortocircuito se obtuvieron estos valores dice IA bueno parece que la punta del lápiz óptico este está medio para cambiarse IA igual 270 amperes a una corriente IF de 94,5 amperes o sea cuando tengo la máquina en corto inyecto 94,5 amperes y en el estator en la armadura tengo 270 amperes de corriente de armadura ok y después un ensayo de carga reactiva según el cual tengo una corriente IA de 300 amperes cuando la IF es de 270 amperes y la U de línea es de 17321 volt ¿qué más nos dice? bueno la resistencia del estator es despreciable esto lo voy a poner acá R de armadura es aproximadamente igual a cero después nos dice calcular la velocidad de sincronismo calcular la velocidad de sincronismo y la intensidad de excitación que corresponde a un ensayo de cortocircuito con una corriente nominal en el inducido y dentro del punto A entonces lo que está pidiendo es una corriente de excitación tal que la I de armadura sea igual a I nominal el punto B dice mediante el método de Potier método de Potier calcular la fuerza electromotriz de vacío E0 definida como módulo y ángulo no módulo y ángulo cuando la máquina alimenta a la tensión asignada una carga de 7,8 MbA con un factor de potencia 08 inductivo entonces calcular por el método de Potier es 0 en módulo y ángulo para una carga que tiene que tiene tres datos está alimentada a un nominal consume o maneja 7,8 MbA y trabaja con un factor de potencia 0,8 inductivo 0,8 inductivo punto C calcular la reactancia sincrónica saturada y no saturada para una IF igual 150 amperes y está bueno a ver ese es todo el enunciado dudas con el enunciado hasta acá entonces vamos a repasar tenemos los datos del problema son los datos de un alternador que es un turbo alternador de 9 MbA 17.321 volts 50 G dos polos conectado en estrella ese alternador necesita 150 amperes de excitación para producir en vacío la tensión nominal esa tensión nominal es parte es un punto de la curva que está digamos implícita en los juegos de valores de abajo donde están dados valores de corriente de excitación y de tensión en vacío en por unidad la fila de arriba corresponde a la corriente de excitación la fila de abajo corresponde a la tensión en vacío de esta máquina además sabemos que tiene una resistencia de armadura despreciable y además sabemos que cuando funcionó en cortocircuito con una corriente de excitación de 94,5 amperes la corriente de cortocircuito de la máquina la corriente que estábamos teniendo en la armadura era de 270 amperes también sabemos que si se hizo un ensayo de carga reactiva se tomó un punto de esa característica de carga reactiva en el cual los valores dieron por resultado una corriente de armadura de 300 amperes con una corriente de excitación de 270 amperes y una tensión de línea de 17.300 volts entonces para esta máquina cuyas características acabamos de enunciar nos piden la velocidad sincrónica la corriente de excitación para que en funcionamiento en cortocircuito circule en la armadura la corriente nominal método de potier nos piden calcular E0 en módulo y ángulo para una carga que es de 7,8 mba trabaja a tensión nominal con un factor de potencia 08 inductivo y por último para esta misma máquina nos piden calcular la resistencia la reactancia sincrónica saturada y no saturada para un valor de corriente de 150 amperes bien dudas con el enunciado en principio no en principio no bien bueno entonces la pregunta que sigue es que hacemos por donde arrancarían ustedes escucho escucho ofertas gracias 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 ¿No se les ocurre nada? Con los datos podrías trazar la curva, ¿no? La de tensión en vacío en función de IF. Sí, podría trazar la curva de potencia, de tensión en vacío en función de IF. Sí, señor. ¿Qué característica le llama la atención de esa curva? Que está en tanto por uno. Que está en tanto por uno. Bueno, ¿y por qué te llama la atención eso? No, no sé. Antes se daba en volt y en ampere. Perdón, no te escuché bien. ¿Cómo? No, no sé. Me llama la atención que se ve así, ¿no? Como se daba antes en... O sea, con los valores en unidad, digamos, en volt o en ampere, la corriente y la tensión. Bueno, está bien. Está bien, digamos. Sepamos que es una posibilidad, digamos. Uno muchas veces va a encontrar en manuales características de aparatos o en catálogos. Características de aparatos que nosotros tenemos que comprar o definir o especificar que vienen dados para no hacer un catálogo súper caro de un montón de hojas que son básicamente todas iguales. Cuando el producto así lo permite, muchas veces lo que hay es una curva de respuesta o una curva de actuación que es una curva universal, es una curva que viene dada en valores relativos. Así que, ok, esto puede que llame la atención, pero... Esperen que se me apagó la pantalla, ahora vuelvo a entrar. Puede que llame la atención, pero es una cosa totalmente típica de... Sobre todo de los elementos que nosotros manejamos, ¿no? Que son interruptores muchas veces, motores, cables, etcétera, que pueden venir en curvas genéricas. Así que, bueno, llama la atención eso y ok, está bien. Ahora, más allá de eso, lo que a mí me llama la atención es que estando en tanto por uno, yo no tengo ningún dato de la máquina por unidad. So, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que adaptar este dato, que es la curva en valores por unidad, digamos, cruzándolos con los datos de valores de la máquina en unidades absolutas, vol, amper, etcétera, ¿no? Potencia. Entonces, esa es la primera cosa que llama la atención. Llama la atención que esté por unidad y llama la atención que no tenga ningún maldito dato en por unidad, con lo cual va a haber que hacer ahí una especie de traducción de valores de un tipo a valores de otro tipo. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa le llama la atención? ¿Ok? ¿No? Entonces, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, que va a haber que hacer una especie de traductor, yo veo que tengo ahí en esa curva, que está ahí presentada en la pantalla, veo que tengo valores que son 0.2, 0.4, 1. Bien. Esos son valores 1 en por unidad, o lo que llamamos valor base, o valor de referencia. Entonces, la primera pregunta que a mí se me ocurre es, ¿cuáles son esos valores de referencia para esta máquina? ¿Ok? ¿Qué opinan ustedes? Por ejemplo, yo tengo acá, mirá, este valor, y este valor son 1 en por unidad. ¿A qué valores de la máquina corresponde esto? A los nominales. A los nominales. Bueno. Entonces, ¿cuántos son esos valores? Yo lo que voy a decir va a ser lo siguiente, vamos a decir que son valores base, entonces para la máquina, son, para empezar, la tensión base, la corriente de excitación base, la corriente de armadura base, y la, podría ser la, vamos a tener que usar acá, porque en algún momento lo vamos a necesitar, la impedancia base. Entonces, ¿tenemos conciencia clara de cuántos son estos valores en valor absoluto para esta máquina? La IF sería 150. Eso creo que lo dieron de dato, al principio. Bueno, ese es un buen dato. O sea que yo puedo decir que la corriente base, la corriente de excitación base, es la corriente que provoca la tensión nominal. ¿Ok? Es vacío. ¿Cuánto vale la tensión base, entonces? Si hay estos 150, bueno, vamos a poner 150 acá. Ahora esos 150 amperes de excitación, ¿cuál es la tensión base? O sea, ¿con qué juega para hacer uno de corriente, uno de tensión? Bueno, 17.000, sería 17.321. Bueno, ahí tenemos dos posibilidades. Si yo considero la curva en valores de fase, o en valores de línea. Y esos valores pueden ser, entonces, 17.321, si me refiero a valores de línea, o 17.321 sobre raíz de 3, si me refiero a valores de fase. Da la casualidad que, como ustedes saben, justamente, una de las ventajas de utilizar método por unidad es desentenderme de valores trifásicos o monofásicos, monofásicos, ¿sí? Y si la conexión es línea, si la conexión es estrella o triángulo, ¿está bien? Entonces, yo podría decir que es tanto el de la tensión de línea como el de la tensión de fase y el valor unitario. ¿Está bien? En el caso de la corriente, ahí es menos complicado porque como la máquina está en estrella, ustedes saben que para la estrella y de fase y de línea es todo lo mismo. Entonces, tendríamos que calcular cuál es la corriente nominal de esta máquina para definir el valor de corriente base. Entonces, para eso, partimos de la potencia nominal de la máquina. Nosotros sabemos que S nominal son 9 MBA y eso es igual a la raíz de 3 potencia trifásica raíz de 3 U de línea y de línea. ¿Correcto? ¿Está bien? O sea que esto es igual a la raíz de 3 17 321 en volt por y de línea. De manera tal que la corriente IA IA de línea IA de línea IA de línea que es igual a la IA de fase es igual a 9 MBA 9 por 10 a la 6 volt amper sobre la raíz de 3 por 17 321 y esto ¿cuánto da? 300 amperes 300 amperes entonces mi corriente base va a ser 300 amperes ¿estamos de acuerdo? Corriente base 300 amperes bueno y por último me falta definir la Z base para definir la Z base a ver si entra acá antes de que cambie la hoja así definimos todo en el mismo en el mismo papel digamos en la misma hoja en una página voy a borrar la flecha esta porque me va a interferir ¿no? entonces la impedancia base es la impedancia al estar digamos conectada a la máquina en estrella es la tensión C dividido la corriente de la fase que es igual a la corriente de línea entonces la Z base va a ser igual a 17 321 sobre la raíz de 3 dividido la corriente nominal que son 300 amperes ¿no es cierto? que acabamos de hallar 300 amperes bueno esto me da fíjense que 17 321 sobre raíz de 3 es múltiplo la raíz de 3 por 10.000 o sea esto da 10.000 arriba sobre 300 ¿no? 2,0 se van 100 sobre 3 o sea que la Z base vendría siendo 3.33 ¿no? periódico 33 33,3 perdón ohm bueno y ahí tenemos definidos nuestros valores de base entonces ¿qué quiere decir esto muchachos? quiere decir que cuando yo estoy hablando de en esta curva 1 de corriente 1 de tensión estoy diciendo claramente que esta corriente son 150 amperes de excitación ¿está bien? y que esta tensión si yo dibujo la curva en valores de línea será 17.320 321 17.321 o bien 17.321 sobre raíz de 3 ¿ok? ergo todos los valores que están a la derecha y a la izquierda son el porcentual por 150 o el porcentual por 10.000 ¿ok? ¿dudas con esto? la curva la curva la tenemos en valores por unidad nosotros vamos a hacer lo siguiente trabajar sobre la curva para no andar digamos convirtiendo todos los valores de la curva a valores absolutos trabajamos la curva por unidad y después volvemos a valor absoluto ¿ok? entonces cuando a nosotros fíjense por ejemplo nos dan la corriente de cortocircuito que vale 270 amper y la corriente de excitación 94.5 lo podemos llevar ya a valor por unidad cuando nos dicen que la carga reactiva o sea el punto de la carga reactiva está caracterizado por los valores de IA 300 amper me están diciendo que por unidad ¿cuánto vale? ¿cuánto vale por unidad muchachos? 2 1 1 fíjense que la corriente nominal es 300 amper entonces el punto de la característica reactiva es 1 por unidad para corriente de armadura ¿correcto? cuando me dicen IF270 bueno será la relación entre 270 y 150 y analíticamente de manera conjunta este problema porque va a haber parte gráfica y parte analítica entonces ¿alguna duda hasta acá? bien entonces lo que yo voy a hacer ahora va a ser ahora sí trabajar con la con la característica esta que me acaban de dar como dato ¿está bien? entonces la voy a dibujar recuerden que la voy a dibujar conceptualmente porque no puedo hacerlo en escala acá pero para ver lo que vamos a lo que vamos a ir volcando en esa curva en función de los datos que vamos teniendo ¿está bien? a nosotros nos dice que tenemos que resolver esto con el triángulo de Potier entonces ¿qué hacemos para resolver por el método de Potier este problema? ¿no? Me escucho, ¿eh? Supónganse que tengo ahí representada la curva con los pares de valores que nos da la tablita esa que pusimos en el enunciado. ¿Qué hago ahora, gente? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora, gente? 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 ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora, gente? ¿Qué hago ahora, gente? Corriente nominal, tensión nominal y la corriente de excitación que necesite para reproducir ese estado de funcionamiento. ¿Se entiende? Entonces, el dato que no está escrito ni dicho así en el enunciado, pero ese punto, por las características que tiene, es el punto de Potier. El punto de Potier. Y que además es, ¿qué cosa del triángulo de Potier? ¿Qué es del triángulo de Potier? Un vértice, dice Roberto. Un vértice, dice Roberto. ¿Cuál vértice, Roberto? ¿Cuál vértice, Roberto? El que no está sobre la curva sería sobre la curva, sí, ¿no? El que no está sobre la curva, bueno, ahí tenemos un problema, porque hay dos puntos del triángulo de Potier que no están sobre la curva. Claro, uno es de ángulo recto y el otro no, es el del ángulo agudo. Bien, bueno, bien, ok. Entonces, a ver, a nosotros nos dijeron que el punto en cuestión es un punto que está definido por, ahora vuelvo al gráfico, pero para escribir un poquito. Es un punto que está definido por, tensión, 17.321 volt, corriente de armadura igual a la corriente nominal, porque, fíjense que dice, 300, entonces 300 amperes nosotros, hace un rato calculamos cuál era la corriente nominal, nos dio 300, es decir, que ese punto está a 300 amperes, y a una IF que vale, lo que vale, vale 270 amperes. Entonces, yo ese punto lo tengo que ubicar en este gráfico que está en valores por unidad, tanto en tensión como en corriente, ¿correcto? Entonces, para la tensión, esto va a ser 1 en tanto por 1, ya sea que yo considere las tensiones de fase o de línea, ¿ok? La corriente, como es la corriente nominal, va a ser 1, ¿ok? Y la corriente de excitación será una corriente que voy a tener que relacionar contra la corriente de excitación base. O sea que IF en tanto por 1 será, ¿cuánto? Y lo que corresponda a 270, sobre, ¿qué cosa? 150, que era la corriente base. Y esto me da, y debe estar en 1,8. 1,8, o correcto, 1,8 por unidad. Entonces, con esto, yo vuelvo ahora al gráfico y ubico el punto. Yo sé que en mi curva de vacío tengo, por ejemplo, este punto, que es 1 de tensión, cuando tengo 1 de excitación. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes ven el juego de valores de la tabla, se aparta un poco de la proporcionalidad que tienen los primeros cuatro valores. Fíjense que los primeros cuatro valores son 0,21, 0,42, 0,63, 0,84. Es decir, los primeros cuatro valores están en proporción. Son la parte lineal de la curva. Pero después, cuando yo aumento de 0,8 a 1, sigo aumentando 0,2. No aumentó proporcionalmente. Se apartó un poquito. Se apartó un poquito. No es 1,05, es 1. Entonces, quiere decir que ahí ya no es la etapa de saturación de la máquina. Eso, puesto acá, es el punto que yo marqué ahí en negro, apartado de la curva o de la recta verde, que sería la recta del entrehierro. La recta no saturada. Una máquina que no es saturada entrega tensión proporcional a los incrementos de corriente. ¿Correcto? Entonces, eso para la curva de vacío. Ahora bien, S1 de tensión, puesto acá en por unidad, representa 17.300 volts si estoy trabajando con valores de línea, o representa 10.000 volts si yo estoy trabajando con tensiones de fase. Y S1, fíjese que si yo tengo uno acá, tengo, a ver, 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, de corriente de excitación. Y acabo de calcular recién que mi corriente de excitación por unidad es 1.8. ¿Correcto? Entonces, ¿Qué es lo que me está pasando? Yo tengo S1, que son siempre O10.000 o 17.321, que cuando estoy con corriente 1.8, más o menos por acá, por unidad, me corresponde tensión nominal cuando la carga es reactiva y la corriente por la armadura es la corriente nominal. Entonces, ese punto que yo acabo de dibujar que el punto de Potier. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí o no, gente? ¿Sí o no, gente? Bien. ¿Qué más? ¿Qué harían ahora ustedes? Porque hasta ahí tengo un punto del triángulo de Potier. Es más, voy a cambiarle... ¿Sí o no, gente? ¿Sí o no, gente? ¿Sí o no? Acepto sugerencias, Roberto, Matías y el resto también, obviamente, pero como se animaron ellos, una paralela a la recta del entrehierro. Ok. ¿Por dónde? ¿Por acá? ¿O por acá? ¿Por dónde tiro esa paralela a la recta del entrehierro? No lo recuerdo. ¿Alguien recuerda? Bueno, se los digo yo. Me falta ubicar un punto. No es ninguna de esas dos, claramente, ¿no? Estoy exagerando, pero no es ninguna de esas dos. Me falta ubicar un punto. ¿Qué punto me falta ubicar, gente? vamos, vamos, vamos. Busquen los apuntes. Vamos. Vertical desde el punto de potier a la curva. No. No. Que toca la curva de vacío. En realidad, sí toca la curva de vacío, pero el punto es consecuencia de... Yo necesito un punto por acá. Perdón. Un punto por acá. Un punto por acá. Y con ese punto sí, trazar una paralela... A la recta del entrehierro. Y como consecuencia de esa paralela, determino este punto acá, que es el que está sobre la recta de vacío. Y entonces, ahora, sí, bajo la vertical, bajo la vertical, y me queda determinado el punto de potier. Pero, gente, yo tengo que conocer este punto primero para hacer eso. Para por ese punto, trazar la recta paralela a la recta del entrehierro. Cuando tengo ese punto, cuando tengo ese punto y trazo la paralela, determino este punto que está acá, y desde ahí después bajo la vertical. Está bien, entonces, el punto crucial, o el tema crucial de este trazado, ¿cuál es? Es encontrar ese famoso punto por el cual pasa la paralela verde, ¿cuál es? Cuando la tensión es cero, a ver, Roberto, ¿cómo es? ¿Tenés micrófono para abrir y comentar con todos nosotros? ¿Intercambiamos? No tengo, mala suerte. Bueno, a ver, ¿cómo sería? Entonces, Roberto dice, ese punto yo lo tengo que sacar de, si ustedes se acuerdan lo que vimos la semana pasada, el problema que hicimos la semana pasada, nosotros hicimos un problema que era parecido a este, pero justamente al revés, era el problema en el cual tenía la curva, por un lado, y tenía un dato, que era ese segmento, ¿se acuerdan? Que es un punto que tiene, que está definido por una determinada IF, y tensión igual a cero, porque fíjense que está sobre el eje de abscisas, que es un punto también de la característica reactiva, es un punto que está por acá, la característica reactiva, donde, a partir de esa característica reactiva, lo que yo tengo es, digamos, este segmento, trasladado acá. Ahora, ¿se acuerdan de eso que vimos la semana pasada? Y cuando yo, digamos, si esto lo llamo, no sé, el segmento AB, por llamarlo de alguna manera, esto sería A'B' de la misma medida. ¿Ok? Entonces, este segmento AB, es un punto de funcionamiento de la característica reactiva, que está caracterizado por una corriente de excitación determinada, una tensión que es igual a cero, y hay un dato más, la corriente igual a la corriente nominal. Y eso, yo les dije el otro día, que correspondía a un estado de funcionamiento, ¿de qué? De la máquina en cortocircuito, correcto. La máquina en cortocircuito. Su propia impedancia, es la única carga que tiene esa máquina. Entonces, tengo tensión en bornes igual a cero, tengo una determinada FEM, una determinada FEM, acá hay una E, porque si no, no podría circular corriente, y por acá está circulando la corriente nominal, en estado de cortocircuito. ¿Está bien? Entonces, pregunto, ¿cómo hago para obtener ese punto? ¿No es cierto? En realidad, esto está un poquito mal dibujado, porque se me fue el lápiz, pero no, este no es el que quiero, este es el que quiero, acá, esto. Esto, en realidad, no es exactamente ahí, es acá. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo obtengo ese dato, gente? Y ese dato sí, te lo da, se queda el ensayo en cortocircuito con IA 270 amperes, y te da la IF. Claro, pero fíjate, ¿lo puedo manejar así, directamente? Tendría que extrapolar, ¿no? Porque tendría que tener la idea nominal. Exactamente, exactamente. A ver, si nos entendemos, voy a dibujarlo acá, en esta misma resta, en este mismo gráfico, perdón, yo tengo un dato más, que es el dato de la corriente de cortocircuito, un punto de la característica de cortocircuito, que dice que cuando tengo 94,5 amperes de corto, de excitación, perdón, tengo 270 amperes de corto. Vamos de nuevo. Yo tengo, como dato, tengo IA igual 270 y tengo el otro dato que me dice que IF para ese punto es de 94,5 amperes. Pero claro, el punto que yo necesito es este, que está caracterizado ¿por quién? Por corriente nominal. ¿Está bien? Pero sí lo puedo sacar, como dice Matías, extrapolando. ¿Por qué? Y porque yo sé que metido en todo esto hay una característica de cortocircuito que es una recta. ¿Producto de qué? de qué en funcionamiento en corto no existe saturación. Entonces, que a mí me den un punto cualquiera, cualquiera de la característica de cortocircuito, ya sea este, este o este, mientras no sea el origen, obviamente, cualquier punto que me den me permite inmediatamente primero trazarla y acto seguido encontrar cualquier valor, cualquier juego de valores de esa recta. Entonces, en particular a mí me dieron IA270 y F94.5. ¿Ok? Pero yo necesito ¿qué valores? Necesito IA270 300 y una IF que corresponda a 300. ¿Correcto? Entonces, eso puesto acá significa lo siguiente, si yo tiro la característica en corto, cuando acá tengo 1, ¿qué estoy teniendo ahí? ¿no es cierto? porque S1 de corriente de excitación recordemos que eran ¿cuánto? 150 amperes. ¿Está bien? Entonces, acá el tema es un poco al revés. Si yo sé que cuando tengo 94.5 amperes de excitación estoy teniendo 270 amperes de armadura cuando tenga una IF que no sé cuánto vale voy a estar teniendo los 300 de nominal en la armadura de la máquina. ¿Correcto? Entonces, esos 300 de nominal van a corresponder a una IF que es incógnita la que estoy buscando de 94.5 amperes por 300 dividido 270 es simplemente una proporcionalidad o sea 94.5 es 270 como IF es a 300 ¿cierto? Bueno, ¿eso cuánto daría gente? 105 105 amperes de excitación ¿está bien? Cuando yo tengo 105 amperes en la excitación voy a estar teniendo este valor de corriente nominal en cortocircuito de la máquina. Ahora bien, entonces el paso que sigue es si tengo 105 amperes en valor absoluto ¿cuánto es en valor por unidad? Habíamos definido que el valor por unidad de base de excitación perdón el valor base de excitación para el método por unidad era cuánto 150 amperes entonces ¿cuánto sería? 105 sobre 150 y eso me da el valor por unidad de la corriente de excitación cuando tengo 1 en la armadura 0,7 ¿está bien? Entonces estos 105 amperes absolutos representan 0,7 en tanto por 1 fíjense entonces que cuando yo tengo 1 en por unidad no tengo acá 1 de la armadura ¿se ve? fíjense que yo cuando tengo 0,7 en por unidad entonces recién ahí voy a estar teniendo 1 en la armadura esto va a ser 1 en tanto por 1 en la armadura ¿se ve? ¿sí o no? entonces el 1 definido como base para excitación estará provocando un determinado valor en amperes que si quieren hasta lo podemos calcular también por por proporcionalidad o sea si 0,7 me da 1 1 me da x no sé podemos calcularlo si me lo calculan ya lo ponemos acá directamente 428,6 ¿cuánto? 428,6 eso es valor absoluto y el valor relativo 1,42 sería 120 1,42 42% arriba 1,42 en por unidad ¿está bien? entonces fíjense tengo 1 de excitación tengo 1 de tensión pero cuando tengo 1 de excitación en el mismo gráfico tengo 1,42 de corriente de armadura ¿está claro? ¿por qué? y porque está definido así por lo dato que me dio el problema otras veces y esto no quiero generar el esquilombo en la cabeza pero otras veces se suele definir como el valor de corriente de excitación nominal aquel valor que entregando la máquina potencia nominal a coseno finominal y tensión nominal circula corriente nominal hay otros problemas que lo definen de esa manera en este caso de la manera que está definido el 1 es 150 ¿está bien? en ese contexto 1 corresponde a 1 de tensión pero corresponde a 1,42 de corriente en la armadura y en valores absolutos 428,6 amperes ¿se entiende? ¿se ve alguna duda con esto? ¿se entiende? además recordemos que el método por unidad es un método que justamente trabaja valores relativos y dependerá de qué cosa tome como base para que cambie los valores relativos ¿no es cierto? entonces cuando vean por ejemplo sistemas de potencia van a tener los sistemas donde ustedes van a tener que definir un juego de valores base y después esos valores base van a estar cambiando de un punto a otro del sistema y entonces en algunos podrá coincidir con los valores característicos de las máquinas y en otros casos no, nada que ver bueno este es un caso donde la corriente de excitación definida como por unidad no corresponde a 1 en la corriente de armadura ¿por qué? y porque entre otras cosas en la recta de corriente de cortocircuito no estamos trabajando con coseno phi nominal estamos trabajando con coseno phi cero ¿está bien? bueno entonces ¿qué quiere decir? quiere decir que este segmento de cero a cero siete es el segmento que tengo de acá a acá entonces esto es 1,8 de corriente y f este valor ¿cuánto será? este valor es 1,8 menos cero siete este valor es 1,1 lo traigo cuento cero siete desde acá hacia allá y ubico el punto de la izquierda ubico este punto y una vez que tengo ubicado ese punto trazo la recta verde paralela a la recta del entrehierro y obtengo el punto de arriba el que intersecta a la curva de vacío y una vez que tengo esa intersección bajo la vertical y me queda determinado el triángulo de Potier dudas hasta acá no hay duda gente bien ¿qué sigue ahora? ¿qué harían ustedes? perdón ahí entonces el segmento ese cero siete me serviría para calcular digamos por ejemplo si me dan otro punto como nos dieron ahora otro punto de Potier pero en otra parte del gráfico también sería cero siete entiendo la pregunta de una sola corrección si es otra parte del gráfico no es el punto de Potier pero sí es correcto ¿por qué? porque ese segmento cero siete se va trasladando siempre paralelo a sí mismo y entonces en realidad el triángulo se va desplazando paralelo a sí mismo pero eso cero siete está implícito en cada uno de los triángulos que van y entonces se te define la curva a partir de la traza o de los lugares geométricos del punto del vértice superior dentro del plano U y F está bien pero una cuestión es sobre esa curva y para ese valor de corriente nominal que tenemos ese cero siete porque recordá que ese cero siete está íntimamente ligado al circuito que tenés ahí al lado en rojo que es carga puramente reactiva con corriente nominal y distintos valores de excitación bien ¿está bien? sí ok ¿qué otra duda la gente? bueno entonces una vez que logré determinar el triángulo ahora lo que se impone es sobre el gráfico una solución gráfico analítica que tiene que ver con qué tiene que ver con que este cateto que es es X por Y entonces ¿qué hago yo? como se supone que tengo el gráfico hecho en escala estoy trabajando con escuadras estoy trabajando con escalímetro estoy trabajando bien geométricamente voy mido el segmento lo por mi escala de dibujo y me va a dar un valor de tensión y ese valor de tensión en este caso en por uno porque el gráfico está hecho en por unidad ese valor de tensión en por uno representada donde en la reactancia propia de la máquina que se ve en ese circuito ok cuando circula corriente nominal atravesando esa XS me provoca una caída de tensión para ese estado de carga estamos de acuerdo y cuánto vale eso bueno nada se mide en el gráfico y del gráfico se saca multiplicando por la escala la cantidad de volts si está en valores absolutos o la medida en por unidad si está en valores relativos que es XS por y ya ¿está bien? entonces para que quede constancia digamos como dicen los abogados del gráfico medimos cateto vertical que representa XS por y o X por y ¿está bien? esto nos va a dar un determinado valor en tanto por uno ¿de acuerdo a quién? a la escala utilizada de acuerdo a la escala utilizada como yo no hice el gráfico en escala le voy a machetear los valores ¿está bien? entonces voy a mirar ¿cuánto es ese valor? del gráfico X por y A es igual a 0.12 en tanto por uno ¿está bien? ahora es 0.12 en tanto por uno E y A como es la corriente nominal ¿cuánto vale? vale 1 por unidad ¿está bien? XS por uno es igual a 0.12 en tanto por uno XS es igual a 0.12 en tanto por uno por lo tanto XS es igual a 0.12 por ¿cuánto era la impedancia base? dijimos que era 33.3 ohm ¿lo ven ahí? que lo calculamos de entrada la impedancia base es 33.33 entonces yo puedo decir que 0.12 por 33.33 que es la Z base y esto me da ¿cuánto es gente? 0.12 por 3.36 12 por 3.36 0.4 más o menos ¿no? no perdón 4 4 4 4 de esta manera determiné ¿qué cosa? determiné cuánto vale la impedancia que está ahí en ese gráfico esa XS que está dibujada ahí vale 4 ohms y como además nos dijeron que la reactancia perdón que la resistencia es despreciable tengo definido los parámetros físicos de la máquina tengo definida resistencia y reactancia ¿ok? ¿se entiende? ¿dudas? la tengo definido tanto en por 1 como en valor en valor absoluto ¿dudas? vamos gente aprovechen Roberto Matías algún otro vamos ¿qué sigue ahora? a todo esto la velocidad sincrónica no la determinamos ¿no? vamos a determinarla porque yo agarré por el lado más complejo pero si yo quisiera determinar la velocidad sincrónica que era el primer punto A ¿cómo lo puedo sacar? ahí Marcelo Roberto tiene una duda a ver Roberto tengo una duda cuando trabajas con el método de Potier no usas el método de reactancia sincrónica y por lo tanto no sé ¿cómo debo llamar a esa reactancia? mirá en realidad esa reactancia es digamos la precuela por llamarlo así con un término moderno de lo que es la reactancia sincrónica si a esa reactancia vos la llamás le sumás después la reactancia de dispersión entonces ahí sí tenés la reactancia sincrónica algunos libros suelen llamarla XD cuando la máquina es de polos lisos ¿por qué? porque la reactancia directa o longitudinal es la misma en cualquier dirección pero digamos concretamente tenés razón la reactancia sincrónica es cuando yo a esto le sumo el componente de la dispersión ¿está? bien estábamos con el tema de la velocidad la velocidad claramente a nosotros nos dicen que esto puede salir de la relación que hay entre p por n sobre 60 que es igual a la frecuencia entonces si yo despejo la velocidad de acá me da f por 60 sobre p reemplazado los valores ahí me me va a permitir calcular la velocidad sincrónica claramente como esta es una máquina de que está funcionando o digamos la premisa que funciona a 50 hertz y polos entonces la velocidad sincrónica para este caso son 3000 RPM ¿está bien? que ese era el primer punto que pedía calcular la velocidad sincrónica se acuerdan acá arriba la velocidad sincrónica y la corriente de excitación para la corriente nominal en cortocircuito que también ya lo hicimos lo hicimos medio mezclado con con el método espere que acá estoy haciendo macana fíjense que eso hoy está medio como que está retobado como el gabinete eso lo hicimos acá fíjense que hemos calculado para una IF de 270 y podemos calcular la IF de 300 la calculamos a ver acá está para 300 es 105 amper medida en valor absoluto y es 07 en valor relativo o valor por unidad o sea que el primer punto estaría completo la velocidad sincrónica es 3000 la corriente de excitación para obtener en corto 300 amper que es la corriente nominal de armadura es 105 amper de corriente continua o bien en términos relativos 07 de corriente de excitación así que el punto A está correcto está completo está cerrado que más nos falta el punto siguiente dice por el método de potier calcular es 0 entonces el método de potier es lo primero que tenemos que ubicar es el punto de potier determinar el triángulo y determinar x para que para que ahora con x ya determinado que acabamos de definir que son 4 ohm yo pueda plantear la ecuación fundamental de la máquina y entonces aplicarla a este estado de carga que me dice acá una U nominal una potencia que está manejando la máquina de 7,8 MVA y un factor de potencia de 0,8 inductivo ok entonces eso vamos a hacer ahora pero antes de eso tenemos que analizar un poquito de que estamos hablando ¿no? qué es lo que está pasando acá yo tengo un estado de carga definido por tensión nominal potencia potencia 7,8 MVA factor de potencia 0,8 inductivo ¿está bien? a todo esto le tengo que aplicar la ecuación fundamental para definir qué cosa qué corriente necesito inyectar en el circuito inductor justamente para conseguir este estado de funcionamiento bueno esto esta parte es exactamente igual o muy parecida al problema que hicimos la semana pasada entonces como ustedes bien recordarán acá siempre conviene ayudarse con el diagrama vectorial de la máquina ¿no? según el cual yo tengo para esta máquina la tensión que en este caso es la nominal tengo una corriente que corresponde a un estado de funcionamiento con factor de potencia de 08 inductivo es decir que mi corriente está por ejemplo por acá un coseno fi de 08 equivale si yo no recuerdo mal a un fi de 36,8 ¿no? grados si bien 36,8 grados y entonces ubicada la tensión ubicada la corriente yo voy a tener para este estado de funcionamiento acá tendría en fase con la corriente si existiese una caída resistiva y por RA ¿está bien? si esto es IA y de armadura sería IA por RA ¿correcto? pero como en esta máquina o en este digamos supuesto el enunciado nos dice que es despreciable la resistencia ese valor en este caso no existe no lo vamos a considerar ¿está bien? y si tenemos que considerar ¿qué cosa? la caída reactiva producto de qué? de la reactancia que venimos trabajando y que calculamos hace un ratito ¿correcto? esa caída reactiva como ustedes bien saben está a 90 grados ¿de quién? a 90 grados de la corriente entonces J opta X por IA está a 90 grados de la corriente eso viene estando más o menos con buena voluntad por acá ese vector es IA por X y entonces nuestra FEM resultante que es una FEM ficticia estaría por ahí ¿está bien? ahora bien este es el diagrama de tensiones a este diagrama le corresponde la ecuación fundamental que vimos el otro día que la FEM resultante es igual a quién a la tensión más el delta UR más el delta UX en este caso R vale 0 o sea que ese término no existe el delta UR no existe nos queda solamente delta UX y la tensión que entrega en Borne la máquina para ese estado de funcionamiento en este gráfico también solemos incorporar las cuestiones que tienen que ver con los estados de magnetización y eso si ustedes se acuerdan como hicimos el otro día es a partir de tener ubicada la FEM y también dijimos que si yo trabajo con fuerzas magnetomotrices la resultante la fuerza magnetomotriz de excitación y la fuerza magnetomotriz de reacción de armadura en este caso y para este gráfico lo asimilamos con la IF resultante lo asimilamos con la IF real inyectada en el circuito inductor y con una IF equivalente que representa la reacción de armadura para considerarla en términos de corriente de excitación ¿se acuerdan del alfa por IA? bien entonces representábamos estas cuestiones también en el mismo gráfico esto ya hicimos y la semana pasada y hay varios problemas también en la guía entonces vamos a refrescarlo nada más pero me interesa más ir al otro tema de la reactancia saturada y no saturada entonces ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con esto? nosotros sabemos que la FEM resultante SR es producto del flujo resultante en el seno del entrehierro y ese flujo resultante es producto de la interacción del flujo de excitación propiamente dicho interactuando justamente con el flujo que crea la fuerza magnetomotriz que se genera a partir de circular corriente por espiras de la armadura es la reacción de armadura ¿está bien? y eso es lo que vamos a volcar acá el flujo resultante como tal está a 90 grados en retraso de la FEM resultante y en la misma dirección tenemos la fuerza magnetomotriz y por ende la corriente que genera esa fuerza magnetomotriz resultante entonces a 90 grados de la FEM resultante nosotros vamos a tener supongamos por ahí la IFR ¿está bien? IF resultante esa IF resultante va a dar lugar a flujo mejor dicho a la fuerza magnetomotriz resultante ficticia y a un flujo resultante que es el que va a generar el resultante ¿estamos de acuerdo? bien por otro lado también vimos el otro día que la reacción de armadura de acuerdo a la convención que utilizamos en este curso para un generador está en contraposición a la la reacción a la corriente de armadura entonces en esa posición vectorial vamos a tener la reacción de armadura representada en términos de corriente de excitación o dicho de otra manera como la corriente de armadura genera fuerza magnetomotriz y esa fuerza magnetomotriz interactúa con el flujo de excitación estamos representando en un mismo esquema que corriente de excitación deberíamos tener presente en la máquina para que se pudiese generar un flujo de reacción de armadura de esa magnitud es otra manera de pensar el mismo fenómeno uno es decir bueno tengo corriente tengo espiras n por i me da fuerza magnetomotriz pero como están en bobinado distinto lo reduzco como hacemos con las corrientes de transformador al bobinado de excitación la otra manera que en definitiva es decir lo mismo pero es un cambio en la óptica es decir bueno es decir que corriente de excitación tendría yo que tener presente para generar un flujo en contraposición de esa misma magnitud y entonces lo representamos de esa manera ok bien y como ustedes saben acá hay una relación vectorial entre flujos resultantes y corrientes resultantes y de excitación y de reacción etcétera que ya también lo vimos la semana pasada que es la siguiente la corriente de excitación resultante es la suma vectorial de la corriente de excitación propiamente dicha y esto también es un contrasentido porque estamos hablando de una corriente de excitación que en realidad es continua ¿cuándo vieron ustedes que una corriente continua se representa con un vector? pero bueno es la modelización de esta máquina para poder representar todos los fenómenos juntos entonces es la corriente de excitación real puesta en el bobinado de excitación sumada vectorialmente con la representación de la reacción de inducido de tal manera que si yo quiero saber que corriente de excitación tengo que inyectar hago la diferencia vectorial entre la resultante que esté donde está ubicada porque siempre va a 90 grados en retraso de la FEM y la reacción de armadura de manera tal que yo tengo que sumar este vector con el opuesto de alfa por IA que estará pongamos por ejemplo acá un poquito más inclinado por ahí esto es menos alfa por IA y entonces de la suma de esos dos vectores yo voy a tener la corriente real que tengo que inyectar en mi bobinado de excitación para poder cumplir con este estado de cargo ¿está bien? ¿cómo se hace esto? los pasos a seguir ya lo hicimos el otro día vamos a refrescarlo yo aplico la ecuación fundamental esto su generalmente le damos valor cero grado más y A con el phi que corresponde a ese estado de carga en este caso menos 36,8 por x los 4 ohm que acabamos de calcular fíjense que todo esto es dato con lo cual vamos a tener acá una R definida en módulo y un ángulo alfa ¿está bien? ese ángulo alfa menos 90 grados me da el ángulo de IFR me da este ángulo acá tengo 90 grados el ángulo de IA lo conozco porque es proposición del problema y el de alfa por IA también por consecuencia porque como está en contraposición si el ángulo es menos 36,8 el de alfa por IA es eso más o menos 180 grados así que la posición de alfa y A también la conozco entonces tengo este vector definido en módulo y ángulo el ángulo porque está 90 de la FEM y el módulo porque lo saco de la curva entro con el valor de FEM tengo mi curva acá bajo y obtengo IFR en este caso como la curva está dada en términos de por unidad tendré que convertir los valores que me dé a volt o al revés los valores por unidad de acuerdo a como hagan esta cuenta está bien y con eso obtengo el módulo de IF y el ángulo a 90 grados de ER este alfa por IA también porque lo saco del triángulo de Potier cuando yo en el triángulo de Potier logro determinar el punto este bajo por acá y puedo obtener gráficamente cuál es la ubicación de ese punto y entonces este segmento ni más ni menos que 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 alfa por IA está bien entonces tengo todos los datos tengo alfa por IA definido tengo IFR definido calculo IF con IF defino el módulo y entonces si quisiera con ese IF después entro la curva al revés corto la curva y saco acá un valor de E0 que por supuesto va a estar a 90 grados de IF está bien y entonces esa es la corriente que tengo que inyectar para tener una E0 que en condiciones de factor de potencia 08 inductivo y potencia nominal manejada perdón nominal no potencia total manejada 7,8 MVA se cumplan estas condiciones dudas hasta acá bueno lo que quería también comentarles es el tema de reactancia saturada y no saturada a ver el concepto pasa por los siguientes nosotros sabemos que una reactancia se calcula como tensión sobre corriente ley de ohm ni más ni menos ahora por qué aparece el volón que este de saturada y no saturada bueno porque para complicarle la vida a los estudiantes en los libros aparece este concepto que tiene que ver con lo siguiente recuerdan el esquema que hicimos hace un rato donde yo tengo donde yo tengo la máquina funcionando en cortocircuito y entonces en esta máquina cuando está así yo voy a tener una corriente circulando acá función de qué y mirá función de la corriente que vos estés inyectando en el bobinado de excitación porque claramente si yo aumento corriente de excitación aumenta qué aumenta mi FEM y como esto es un parámetro físico que en teoría en teoría digamos y para la mayoría de las aplicaciones no cambia bueno aumentar I F o variar I F hace cambiar I A ¿está bien? entonces calcular la reactancia significa hacer la relación tensión a corriente de armadura en estado de qué de cortocircuito pero también dependiendo de quién de la I F que yo le inyecte en el circuito de excitación por esto que acabamos de decir ¿no? si yo aumento la corriente de excitación acá aumenta la FEM E y esa FEM E da la posibilidad de que la corriente aumente y viceversa si bajo baja entonces ¿por qué saturada y por qué no saturada? bueno porque depende qué valores de tensión yo considere para relacionar con la corriente va a ser va a ser como resulte el valor de mi reactancia ¿por qué? y porque fíjate lo siguiente yo tengo por un lado una curva que es la curva real de la máquina por otro lado tengo la consabida conocida y nunca bien ponderada recta del entrehierro entonces para una determinada IF yo tengo según donde mida una tensión u otra tensión una tensión que va a ser saturada cuando estoy sobre la curva saturada y la tensión que va a ser no saturada cuando estoy sobre la curva no saturada o recta del entrehierro y paralelamente en estado de corto yo tengo además una curva una recta de cortocircuito que para ese valor de IF me da una determinada IA de cortocircuito a ese valor de IF entonces claramente si yo quiero saber por ejemplo la reactancia no saturada es igual a la UNS sobre IA de cortocircuito todo esto al valor de IF solicitado y si yo quiero la reactancia saturada va a ser igual al valor al valor de U saturado dividido la misma corriente porque estamos al mismo valor IA de cortocircuito correspondiente a ese valor de IF solicitado ¿está bien? entonces en particular para nuestro problema lo que nos está diciendo es calculame esto cuando cuando la corriente de excitación sea para nuestro caso 150 amperes o sea que esto es 150 perdón esto es 150 y esto es 150 en ambos casos para esos 150 entro por la curva y saco este valor de corriente acá que podemos calcularlo ¿por qué? y porque mira cuando vos tenías en cortocircuito IF 94,5 la IA de corto era 270 entonces planteo qué corriente de cortocircuito voy a tener cuando IF sea 150 ¿está bien? simplemente hago la proporción 94,5 ¿está bien? es a 270 como la IF pedida que en este caso es 150 es a I de corto entonces mi I de cortocircuito que tengo que considerar para la reactancia es 150 por 270 sobre 94,5 ¿cuánto daría esto? 428,6 428,6 amperes en cualquiera de los dos casos no saturada y saturada el denominador vale 428,6 ahora bien el tema es ir a buscar los valores absolutos de la saturada de la tensión saturada y de la tensión no saturada entonces ¿qué hay que hacer con esto? bueno 150 amperes IF 150 amperes ¿cuánto es 100 por unidad? para lo que hemos venido manejando en este problema es 1 ¿está bien? entonces hay que ver este 1 ¿cuánto es en la curva saturada? acá era 1,1 si yo no recuerdo mal ¿no? ¿era 1 también? no 1 perdón 1,1 y hay que ver cuánto es eso en la recta que es simplemente interpolar los primeros valores ¿está bien? entonces para la X no saturada para la X saturada vamos a hacerlo esto va a ser así ¿cuánto vale la X saturada? va a ser la tensión que es 1 y 1 en valores de fase era 10.000 volt dividido la corriente de corto que corresponde al valor 1 de excitación ¿cuánto es esa corriente de corto que vale? ¿cuánto vale esa corriente de corto cuando la excitación es 150? eso creo que lo habíamos calculado era dato ¿no? a ver me fijo el enunciado no ¿no sería lo que calculamos recién ahí? el 428 no si tenés razón no lo habíamos calculado es este que está acá sería 428,6 428,6 ¿sabes con qué? me confundí con el 0,7 que habíamos calculado antes me hice ahí me enredé ahí pero no está bien porque habíamos dicho justamente que cuando es 1 no teníamos la corriente nominal ¿se acuerda que lo vimos? no, era este acá lo habíamos visto ¿eh? eran distintos valores cuando teníamos 1 era 1.42 ¿está bien? entonces siguiendo con eso ¿esto cuánto me daría? 10.000 dividido 428,6 ¿cuánto da? 423,3 claro si fuera 400 daría 25 así que es un poquito menos 23 3,3 ohm y en el caso de la X saturada lo que hay que hacer es ahí con los primeros datos si considero que es la parte lineal a una proporción claro exactamente la X no saturada nosotros dijimos que por ejemplo no sé vamos a tomar no sé un juego de valores teníamos uno que era vamos a correr esto a la hoja por ejemplo había un juego de valores al principio que era cuando yo tenía IF igual 0,6 tenía U igual 0,63 ¿está bien? esto es en la parte lineal si yo quiero mantener esta proporción voy a decir que 0,63 es a 0,6 como la tensión U no saturada es a 1 ¿está bien? ¿por qué? porque 150 amperes es 1 en la corriente de excitación ¿está bien? de manera tal que la U no saturada en por unidad es 0,63 sobre 0,6 ¿cuánto da esto muchachos? 1,05 esto es igual a 1,05 por unidad y entonces si yo quiero U durada pero en volt es 1,05 por 10,000 ¿está bien? que es el valor 1 en tensión de fase o sea 10,500 ¿está bien? por lo tanto la X no saturada va a ser 10,500 10,500 dividido ¿cuánto era? 400 68 era 28,6 428,6 428,6 y esto me da ¿cuánto? un poco más alta que la anterior ¿no? sí 24,5 24,5 bueno esto es correcto esto sería 1 esto es correcto desde el punto de vista de los números conceptualmente ¿es correcto? tengo que comparar este con el otro que daba 23,3 creo ¿no? el saturado ¿es coherente? desde el punto de vista de los números ¿no? si es coherente porque fíjense que si está saturada la máquina para un mismo estado va a tener este otro nivel de corriente entonces una impedancia mayor o menor permite mayor corriente o menos corriente entonces desde ese punto de vista es coherente el resultado hallado ¿ok? bueno nos hemos pasado un poquito pero este esto sería todo ¿no? me interesaba ahondar en este tema de saturado o no saturado que es simplemente trabajar sobre una curva o sobre la recta del entreguerro y bueno también se ve gráficamente ¿no? estamos hablando de más tensión para una misma corriente con lo cual este desde el punto de vista de los valores también cierra así que bueno esto sería todo por hoy hoy estamos terminando y nos vemos la semana que viene o nos hablamos la semana que viene ¿ok? ok